La comunidad del Corregimiento de Alta Vista hace un llamado urgente a las autoridades municipales solicitando atención inmediata por riesgo de deslizamientos ocasionados por la temporada de lluvias. En el lugar se encuentra el periodista Alejandro Gavire y tiene todos los detalles. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cuál es la situación que enfrenta la comunidad allí? Hola, linda, Luis Horacio. Muy buenas tardes. Me encuentro desde el Corregimiento de Alta Vista en el municipio de Medellín, donde vecinos de este sector denuncian y le piden a las autoridades competentes que analicen el riesgo de un posible deslizamiento. Para hablar de este tema me encuentro con Gloria González. Gloria, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es la situación que se presenta acá en su casa. Pues la situación es el deslizamiento, no posible, ya está el deslizamiento y el deslave. El llamado es urgente Aldagred, porque pues por el momento tocará poner un plástico para que no se siga hacia mi casa que ya está a cuatro metricos. Entonces, Anita, que venga urgentemente Aldagred, pongan el plástico por el momento y analicen que hay que hacer desde la quebrada del uvito. Es que la quebrada del uvito es la que puede hacer estragos al hacer el encuentro con Ana Díaz, que está aquí abajito. Gloria, ¿qué acciones han tomado, a qué autoridades han llamado, qué medidas se han tomado también desde el corregimiento para poder prevenir esta situación? Que el corregidor ha estado muy pendiente, creo que hoy viene, pero yo necesito Aldagred, que el corregidor venga o que venga Aldagred, pero que hoy, que es que un aguacero más es más deslizamiento, porque es deslave, deslave, es que aquí había árboles grandes y se fueron yendo y abajo están, están paraditos con toda la tierra. Listo, doña Gloria, muchísimas gracias por la información. Bueno, Linda Luis Horacio, esta es la situación que se presenta entonces desde Alta Vista, de un riesgo de deslizamiento que pueda afectar una de las viviendas acá del sector. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.